Si notas que aprendían Si notas que aprendí a vivir sin ti Si notas algo así Que solo dependo de mí Si notas que las cosas importantes Perdí por hacer todo a mi modo Si notas algo así Que solo dependo de mí Corrígeme y hazme ver Hazme saber que no estoy bien Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios, háblame Dios, háblame Si notas que la fama me hizo cambiar Y ves que no soy en mí Dios, háblame, por favor Hablar, si notas algo así No me dejes seguir No me dejes seguir Corrígeme y hazme ver Háblame, hazme ver Háblame, hazme ver Háblame, hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Háblame, hazme ver Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios, háblame Muchos han olvidado que la gloria es para ti Pero si eso me pasa a mí Yo prefiero no seguir, no seguir Háblame, hazme ver Háblame, no me dejes continuar Háblame, hazme ver Háblame, hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios, háblame Dios, háblame, no me dejes continuar Háblame, hazme ver Háblame, hazme ver Háblame, hazme ver Háblame, hazme ver Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios, háblame, hazme ver Háblame, hazme ver Háblame, hazme ver apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, háblame, háblame. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a él. Y si en mi vivir no existiera él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo a él, todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a él. Si en mi aliento Dios no fuera el viento, no podría vivir. Y si de mi corazón no fuera el centro, había un vacío en mí. Y es que todo, todo, todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a él. 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 Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a él. Todo se lo debo a Él Pero todo se lo debo Todo se lo debo a Él A ti Jesús Mi vida, mi sustento Mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo A Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi casa, mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo yo se lo debo a Él Mi casa, mi familia y todas mis canciones Todo yo se lo debo a Él Todo yo se lo debo a Él Todo yo se lo debo a Él La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y mi hiel sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar De la gloria de Dios tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios vendrá Bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Me llena de paz Y mi hiel sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar De la gloria de Dios vendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios vendrá Bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y para quien no lo conozca Hablo de un amanecer De un río de aves De un sol Que jamás ha salido Y que solo saldrá Para ti De la gloria de Dios vendrá Tu bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios A la gloria de Dios Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luce en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luce en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Amoraré Milagroso, abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Así eres tú Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás orando Siempre estás, siempre estás orando Milagroso, abres caminos Cumples promesas, no sé tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos Cumples promesas, no sé tinieblas Mi Dios, así eres tú 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 Vengo a ti Sediento Por más de tu inagotable amor Solo tú Eres la fuente de vida eterna. Eres la fuente de vida eterna. Eres la fuente de vida eterna. Sacias mi alma y con tu presencia. Vengo a ti sediento. Por más de tu inagotable amor Solo tú, refrescas mi alma y corazón Con tu lluvia, oh Señor En tus manos quiero descansar Tu mirada me hace suspirar Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Sacias mi alma con tu presencia Na, 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 na Siento que sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida tal manera Quisiera, quisiera ahora mismo te pudiera ver Siento que sin ti la vida es banal Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida tal manera Por favor Señor, ayúdame ¿A dónde iré, Jehová sin ti? ¿A dónde iré, Jehová sin ti? ¿A dónde iré, Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré, Jehová sin ti? 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 Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré, Jehová sin ti? ¿A dónde iré, Jehová sin ti? Siento que sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida tal manera Quisiera ahora mismo te pudiera ver Por favor, Señor, por favor, Señor Ayúdame ¿A dónde iré, Jehová sin ti? 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 Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré, Jehová sin ti? 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 Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré, Jehová sin ti? Aquí estoy en la mañana y en la noche Aquí estoy en tu reír y en tu llorar Aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir Mira bien, aquí estoy Y si el sol se te ha nublado Y aquellos que te amaron te han dejado Aquí estoy, aquí estoy cuando estás solo Y aquí estoy, aquí estoy cuando tú te sientes solo Y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy cuando miras a un beco y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy cuando miras a un beco y no encuentras la verdad Aquí estoy cuando miras a un beco y no encuentras la verdad Aquí estoy en tus problemas y tu llanto Cuando ríes, cuando lloras Siempre estaré aquí, aquí estoy cuando miras a un beco y no encuentras la verdad Y aunque no veas, no me escuches, a tu lado yo estoy, no te dejaré Aquí estoy, aquí estoy cuando miras a un beco y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy cuando miras a un beco y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy cuando miras a un beco y no encuentras la verdad Tú estás, aquí estoy, aquí estoy cuando miras a un beco y no encuentras la verdad Cuando la tristeza y el dolor Ha llegado a tu vida Y no quieres continuar Sientes que ya todo se acabó Que ya no hay salida Ya no hay solución Confía, dice el Señor Estoy contigo en el dolor Levanta tus ojos al cielo Y mira que yo contigo estoy Confía en Dios Confía en Él En su palabra que te sostendrá Confía en Dios Confía en Él Y en su palabra que te sostendrá Solo ten fe Que Él lo hará Todo lo que ha prometido Lo cumplirá Solo ten fe Él lo hará Todo lo que ha prometido Lo cumplirá Confía Y si el Señor Estoy contigo en el dolor Levanta tus ojos al cielo Y mira que yo contigo estoy Confía en Dios Confía en Él En su palabra que te sostendrá Confía en Dios Confía en Él En su palabra que te sostendrá Lo declaramos Lo declaramos Lo confesamos Hemos creído a tu palabra Señor Creemos en tus promesas Dios Sé que lo cumplirás Confía en Dios Lo que nos ha prometido Confía en Dios confía en Dios Confía en Él Confía en Él En su palabra que te sostendrá Confía en Dios Confía en Él Confía en Él, en su palabra que te sostendrá Confía en Dios, confía en Él En su palabra que te sostendrá Confía en Dios, confía en Él En su palabra que te sostendrá En su palabra que te sostendrá Enamorado estoy, loco de amor Por el que en la cruz su vida entregó Amor tan grande, más grande que el cielo Tan inmenso, no tiene fin Sus manos, su cuerpo, su voz Lo dieron todo por mí Y aunque el murió, se entregó Todo por dármelo a mí Y me dejó aquí Solo estoy por creer en mí Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me hace vivir Me hace sentir Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me lleva tan alto que puedo volar Su amor sigue aquí Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me hace siempre vivir Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me hace siempre vivir Como podría pagar Su amor sigue aquí Su amor sigue aquí Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me hace siempre vivir Su amor sigue aquí Su amor sigue aquí Me hace siempre vivir Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me hace siempre vivir Su amor vive en mí Al fin solos otra vez Donde no puedo ocultar Nada Nada Reconozco No hay amor Más grande Que el que me entregaste Y tu hermosura Es incomparable ¿Cómo yo podría Rechazarte? Si mi corazón Es tuyo Si mi vida es toda tuya Si la luz de mi mañana Es tu voz cuando susurra Que me amaste en esa cruz Que lo viste Que lo viste es todo tu Jesús Que mi corazón Que mi corazón Es tuya Que mi vida es toda tuya Que la luz de mi mañana Es tu voz cuando susurra Es tu voz cuando susurra Tú eres mi Señor No hay nadie No hay nadie como tú Mi Dios No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Nada 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 Oh 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 Reconozco Tu majestad Me despojo De mi vida No cuestiono Tu voluntad Sé que todo Planeado está Y aunque Aunque no pueda comprender Aquí estoy Otra vez en pie Jesús 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 No hay amor Amor más grande Que el que me entregaste Y tu hermosura Es incomparable Tu hermosura ¿Y cómo yo podría rechazarte? Que mi corazón es tuyo, si mi vida es toda tuya Si en la luz de mi mañana, es tu voz cuando susurras Tú eres mi Señor, no hay nadie como tú, mi Dios Que mi corazón es tuyo, si mi vida es toda tuya Si en la luz de mi mañana, es tu voz cuando susurra Tú eres mi Señor, no hay nadie como tú, mi Dios Mi Dios Conocerte para mí fue lo mejor No tenía una razón para vivir Con el tiempo descubrí que sin tu amor No tenía una razón para seguir Reconozco que de ti yo me alejé Sin medir las consecuencias de mi error Y la angustia que me agobia al pensar En que vivo en este mundo sin tu amor Pero regresa una vez más Solo te pido, mi Jesús Que me regales un corazón como el tuyo Pero regresa una vez más Vuelve a habitar mi corazón Sentir que vivo con tu amor Hoy de nuevo Para mí lo más hermoso fue conocerte Me brindarás de tu amor y tu perdón No he querido con tu amor No he querido que te alejes más de mí No, no Pero ya no aguanto más estar sin ti Pero regresa una vez más Solo te pido, mi Jesús Que me regales un corazón como el tuyo Pero regresa una vez más Pero regresa una vez más Vuelve a habitar mi corazón Sentir que vivo con tu amor Hoy de nuevo Vuelvo a empezar Yo sin tu amor no puedo más No puedo más Vuelvo a empezar Yo sin tu amor no puedo más No puedo más Vuelvo a empezar Vuelvo a empezar Yo sin tu amor no puedo más No puedo más No puedo más Pero regresa una vez más Solo te pido, mi Jesús Que me regales un corazón como el tuyo Yo sin tu amor no puedo más Yo sin tu amor no puedo más Vuelvo a empezar Yo sin tu amor no puedo más Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más. Todo daría, no importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más. Todo daría, no importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más. Todo daría, no importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Jesús. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Jesús. Esta canción va dedicada pa' tu el que me escucha, pa' aquel hermano que no aguanta su lucha. Se van las fuerzas y la presión es mucha, pero en tu barca Jesucristo te escucha. No tengas miedo, hombre, de poca fe, que aunque no veas salida obrando, está él. En la tormenta tus ojos van a ver la manifestación de su inmenso poder. Tú estás dotado de un espíritu guerrero, puede venirse el mundo, pero tu fe te acero. Sigue confiando, ganarás esta batalla, aunque se te levanten miles de murallas. Jesús no dijo que era fácil el camino, pero sí dijo que siempre estaría contigo. Que aunque en el mundo tuvieras mil aflicciones, en él tendrías mil y una soluciones. Dios te asegura pasarás al otro lado, vas a ver el poder de Dios manifestado. Y aunque tu noche se torne muy oscura, sonríe que tu victoria está segura. Y aunque no le puedas ver, nunca dejiste creer, siempre él permanece fiel y su promesa cumplirá. Y aunque no le puedas ver, nunca dejiste creer, siempre él permanece fiel y su promesa cumplirá. Él me es hijo de hombre para arrepentirse, hijo de hombre para mentirte. Si él lo dijo, no fallará, su palabra seguro se cumplirá. Si se levanta y sembra a veces la marea, si con mucha fuerza el viento azota tu barca, dile a tu espíritu que solo crea que Jesucristo toda tempestad la calma. Hoy yo declaro que Dios te sustentará y que el aceite en vasijas no escaseará. No morirás, sino que vivirás y contarás las obras de Jehová. Y aunque no le puedas ver, nunca dejiste creer, siempre él permanece fiel y su promesa cumplirá. Gracias por ver el video.